... Con todos ustedes, Maya Price, fundadora y directora comercial corporativa de Gamelab. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Sé que hoy es un día complicado con tanta lluvia. De hecho, siguen entrando personas. Adelante. Bueno, estamos en el GameLearn Annual Event de 2017. En este tipo de eventos lo que solemos hacer es contaros las novedades de la compañía y enseñaros los nuevos lanzamientos de los videojuegos en los que hemos estado trabajando durante el año. Eso por un lado. Por otro, que sepáis que ya hacemos un road show y este es el cuarto que realizamos. Queríamos que fuera el 18 de octubre y luego os cuento por qué. Pero ya se ha celebrado en Ciudad de México, en París y en Londres. Hoy en Madrid. La agenda se ha retrasado un poquito por el tema de la lluvia, pero la agenda está dividida de la siguiente manera. Vamos a tener una breve descripción de dónde está el sector del Game Based Learning. Novedades de la compañía. Después mi compañero Ibrahim Yabari hablará de nuestro nuevo videojuego. Veremos una demo real. Tras la demo habrá un desayuno de networking que intentaremos que sea todo como muy fluido y muy rápido. Os pediré que vayáis y vengáis más rápido de lo que hemos entrado ahora. Y tendréis la suerte de contar con compañías como Michelin, Fujitsu, Phone House, Hyundai, Amrest y Sareb para que os cuenten cuál ha sido su experiencia implementando Game Based Learning y gamificación. Lo vamos a hacer al estilo de San Francisco. Muy distendido, muy tipo entrevista, contando anécdotas y va a ser muy divertido. No va a ser tan rollo como la presentación que os voy a hacer yo, que va a ser cortita en cualquier caso. Os voy a pedir que por favor pongáis en silencio los móviles para que podamos disfrutar sobre todo de la parte de la demo sin interrupciones. Gracias a los clientes que confían en nosotros. Un año más estamos aquí. Gracias a vosotros. En los últimos 10 años los videojuegos de Game Learn han sido probados, testados, criticados, mejorados, premiados y reconocidos a nivel internacional. Y lo que en 2007 fue una apuesta, a día de hoy se ha convertido en un nuevo sector. De hecho, es trending topic o una de las temáticas más tratadas en las conferencias, en las charlas, en los eventos de recursos humanos y formación a nivel internacional. Dentro del EdTech, que es la tecnología aplicada al sector de la educación, el Game Based Learning ha sido uno de los mercados que más interés ha suscitado. Y de hecho hay muchos analistas que afirman y determinan que para el año 2022 el Game Based Learning va a alcanzar una cuota de 8.100 millones de dólares. Dentro de los formatos digitales que utilizamos para formación, vemos que cada año, una vez más, de nuevo este año, el Game Based Learning y la simulación son formatos que van creciendo entre un 17 y un 22%. Y vemos que el E-Learning tradicional no es que no crezca, sino que además está decreciendo este año con un menos 7%. Según la Software Association de Estados Unidos, alrededor del 70% de las grandes compañías ya están ofreciendo a sus empleados formación con formato de videojuego. De hecho, aquí hay muchos clientes ya que lo estáis utilizando, que habéis confiado en nosotros para ello. Y los que no lo hayáis hecho, entiendo que estáis aquí porque lo estáis considerando. Es verdad que ya no hay vuelta atrás. La pregunta no es si lo hago o no lo hago, si sirve, si no sirve. Yo creo que la pregunta ahora es ¿cómo lo hago? No es una tendencia, ya es una realidad y quien no coja el tren pues tiene el riesgo de quedarse atrás. ¿Por qué? ¿Por qué tanto crecimiento y por qué va tan bien el sector? Es sencillo, al final aprender jugando funciona. Lo hacemos desde pequeños, aprendiendo las normas sociales, a comportarnos, a competir, aprendemos el juego limpio, todo lo hacemos jugando. Y de hecho los animales también lo hacen, aprenden a cazar, a sobrevivir, a convivir jugando desde que son pequeños. Hay varios estudios internacionales, y en este caso este es de Tracy Sitzman, que afirman que el videojuego es uno de los mejores formatos o el mejor formato para formarse. Comparado con la formación tradicional, consigue un 300% mayor de consecución de tareas, tiene un 20% de mejora de habilidad con respecto a otra formación, un 11% de aumento del entendimiento conceptual, así que ya después de tantos estudios, este es solo uno de ellos, creo que, como decía antes, no es una tendencia, es una realidad. Y bueno, en GameLearn seguimos obsesionados, trabajando duro, intentando que al final aprender vuelva a ser divertido, como lo era cuando éramos más pequeños. Como compañía, GameLearn se ha situado en el líder del sector, y de hecho hoy cumplimos 10 años, y pues lo queremos celebrar con todos ustedes. GameLearn es la compañía de Game Based Learning más antigua del mundo. De hecho, ya después de estos 10 años, contamos con más de 1.000 clientes corporativos, muchos de ellos pertenecientes al Fortune 500. Estos son unos ejemplos, nuestros invitados también, que se vean representados. Nosotros contamos ahora mismo con casi 200 personas en distintos países, que están trabajando muy, muy duro para conseguir que tengáis un servicio más global y de mejor calidad. Tenemos oficinas en América y en Europa. Contamos con partners y distribuidores certificados en alrededor de 20 países, 22 países. Tenemos fuerza de ventas directa propia de GameLearn en prácticamente toda Europa Occidental, México y Estados Unidos. Y bueno, clientes y usuarios en todo el mundo, prácticamente, en los cinco continentes. También somos líderes en los ratios que hemos conseguido en nuestro online learning. El ratio de recomendación suele ser muy alto, está entre un 93 o un 95%, ahí no solemos mover. El ratio de finalización es altísimo también, al final engancha, la gente está dispuesta y decidida a dedicar tiempo a nuestros programas porque son muy divertidos y además aprenden mucho. Y el que más me gusta es el ratio de aplicabilidad. He aprendido algo, sí, pero es aplicable a mi puesto de trabajo, sí o no. Y el 97% afirma que sí lo es. Estos son algunos resultados específicos de clientes que han medido una serie de ratios. En LG, por ejemplo, hubo un 19% de incremento de engagement con las acciones de formación. En Mantrax midieron la motivación de los empleados y subió un 98%. Hombre, entiendo que no es solo por los juegos, programas de GameLearn, pero hay unas acciones que se toman para conseguir esa motivación y una de ellas era GameLearn. En MSD se midió la productividad y aumentó un 8%. Y en CaixaBank midieron la captación de nuevo negocio. Después de Navieros aumentó un 40%. Líderes en número de clientes, líderes en resultados, pero también en reconocimiento internacional. Ahora mismo la plataforma de GameLearn es la más premiada del mercado. Tenemos premios y reconocimientos desde América hasta Australia, pasando por Europa y Oriente Medio. Es impresionante. Y muchos de ellos no nos enteramos ni que nos los dan. No solo somos premiados y reconocidos por la pedagogía, por el diseño, por la implementación. Estamos cada vez consiguiendo más certificaciones de instituciones y organismos. En este caso, este año hemos conseguido la de Learning and Performance Institute del Reino Unido, que nos certifica como un proveedor de máxima calidad. Y la de la Asociación de Banca Mexicana, que nos ha certificado todos los contenidos como óptimos y magníficos para el sector de la banca en México. En ese camino de intentar convertirnos en un proveedor global, hemos hecho una gran inversión para conseguir que nuestros juegos sean integrables de una manera fácil con prácticamente todos los Learning Management Systems del mundo. En concreto, de una manera inmediata, lo hacemos con Cornerstone, Moodle y SuccessFactors, que son, digamos, las plataformas más utilizadas del mercado. Pero también lo hacemos de una manera rápida y sencilla con cualquier otro LMS. Quien no tenga un Learning Management System no pasa absolutamente nada. Con un acceso a Internet, tanto los empleados, jugadores, como el responsable de recursos humanos en formación, puede acceder a hacer nuestros juegos o a ver la evolución de los cursos, de las clases y el consumo del crédito. No hace falta tener un Learning Management System. Debido a la demanda de muchísimos clientes, hemos ido sacando nuevas versiones de nuestros cursos y ahora mismo los programas de GameLearn están en 12 idiomas. Este año hemos sacado chino, árabe y ruso como primicias. Y, lógicamente, iremos incluyendo nuevos idiomas en la plataforma. Si alguien está interesado especialmente en algún desarrollo de un idioma concreto, pues que hable con los comerciales, porque hemos desarrollado un sistema de traducción que, bueno, lo hemos intentado acortar lo máximo posible, pero lleva entre cuatro o ocho semanas. Lógicamente, con un acuerdo económico que nos beneficia a todos. Y, bueno, como decía, al final, por reconocimiento internacional, por presencia internacional, por resultados, por premios, por certificaciones, GameLearn se ha convertido, por fin, en el líder indiscutible en el Game Based Learning en el mundo. De hecho, gracias al trabajo de todos esos 10 años y, además, la incorporación en el capital social de uno de los capitales riesgo más importantes de Europa, Kibo Ventures, que creo que están por ahí. Me impresionan mucho porque tengo que doblar ventas este año otra vez. Gracias a sus contactos y a su apoyo financiero, pues seguiremos creciendo mucho más. Pero ahí no acaba, no nos va a parar nadie, no queremos parar. Estamos negociando con otros capitales riesgo europeos y americanos para conseguir más financiación, para poder ofreceros un servicio mucho mejor, mucho más global, no paramos, para ofreceros más idiomas y, sobre todo, para ofreceros muchos más videojuegos que podáis incluir en vuestros catálogos. Y ahora les voy a dejar ya directo a Ibrahim Jabari, que es también cofundador de la compañía y la mente pensante detrás de todos los juegos y de la idea. Es e-learning champion por la e-learning media de Estados Unidos, tercer año consecutivo, y todos los premios y reconocimientos que tiene son fantásticos y maravillosos. Yo se lo digo, personalmente. Es un fiera, es un crack, y en estos diez años he aprendido mucho gracias a él. Así que les dejo con Ibrahim Jabari. Gracias. Gracias.